Colombia elimina la obligatoriedad de usar mascarillas en espacios abiertos y cerrados desde el primero de mayo. La decisión la dio a conocer el presidente Iván Duque al destacar el avance del programa de vacunación contra el COVID-19. Que el programa de vacunación masiva, segura y gratuita sigue dando resultados exitosos. Ya tenemos más del 83% de los colombianos con al menos una dosis. Hemos decidido que a partir del primero de mayo se va a retirar el uso del tapabocas en espacios cerrados. La medida contempla excepciones para evitar nuevos repuntes de casos de coronavirus. Servicios de salud, centros geriátricos, transporte marítimo, aéreo, fluvial y terrestre. Y centros educativos, eso también teniendo en consideración que todavía mantenemos una baja cobertura de vacunación. Colombianos consultados por La Voz de América expresaron opiniones diversas en torno a la medida. Sí, sí es bueno. Pues en sí ha sido un poco tedioso, ya casi dos años, ¿no? Más de dos años con tapabocas. Es algo como necesario, pensaría yo, ¿no? Porque todavía pues estamos en riesgo. Los viajeros internacionales deben tener esquema de vacunación completo o presentar prueba negativa de COVID para ingresar a Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.